No lo uso como show, informo, contesto, no traigo cartelitos, yo hago mi trabajo. Diputada Cerruti, qué dilema. No le creo, no le creo su indignación, soy muy sincero, nos conocemos hace muchos años, la vi manejando los temas de pobreza y no le creo, lamentablemente no le creo. No le creo su indignación de una pobreza que no construimos nosotros, y usted lo sabe, usted sabe que la pobreza no fue construida por este gobierno, pero no lo dice. ¿Por qué no lo dice? No sé, pero no le creo. No le creo a esa indignación impostada, discúlpeme, con el máximo respeto, no le creo, no le creo porque por algo ustedes cuando fueron gobierno no resolvieron el problema y nos dejaron esa pobreza estructural sin resolver, no lo lograron. Entonces, ¿de qué indignación hablan? ¿De qué indignación hablan? Nosotros, no, cínicos son ustedes, diputados, cínicos son ustedes, porque ustedes dijeron que había menos pobre que Alemania, ustedes no midieron la pobreza, ustedes inventan que nosotros creamos la pobreza, ustedes fomentaron, ustedes diputados, el clientelismo, ustedes diputados.